qué tal amigos cómo están mientras estoy arrancando estas hierbas quiero grabar este vídeo hoy estoy en esta área por sur de dalas y andaba trabajando bueno este cliente y este cliente me estoy trabando la lengua ya ok yo andaba trabajando ya la esquina y este cliente donde estoy ahorita pasó ahí y me llamó y me dijo quiere quiero que cortes mi yarda entonces este con el primer cliente ya de la esquina yo lo agarré por la aplicación tuntac estuve estuve viniendo y casi como seis meses y después me salió este cliente y después después de este cliente salió otro que está ahí en frente de la casa ahí andaba trabajando y salió y me dijo quieres cortarme pasto y yo le dije sí con mucho gusto y ahí también en la misma esquina a esa misma casa con la que agarré con él con la aplicación tuntac ahí pasó otro otro señor que me dijo también quiero que corten mi pasto sería la 1 1 2 3 4 cliente ya serían 4 clientes y otros otros de esos mismos señores me recomendaron con otra señora que está ahí al otro lado o sea hay todas las casas están aquí cerca un minuto ni siquiera un minuto en segundos caminando llega uno minuto y ahorita que andaba trabajando allá arriba aquí el otro unos tres casas me salió otro muchacho me dijo cuánto cobras 50 dólares y me dijo que viniera en la próxima semana y quiere que se corte el pasto cada 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 semana cada semana entonces aquí voy con esto porque estoy haciendo esto porque estoy grabando esto a veces se siente bien bonito tener tus clientes se siente bien bonito agarrar nuevos clientes en realidad solamente me salió un cliente de ya como les digo pagué como 10 dólares por la por la aplicación buena por ese cliente que a la aplicación me mandó en total de clientes que tengo que ahorita son seis clientes cinco de ellos fueron porque ellos mismos preguntaron otra señora fue por recomendación entonces viene siendo que los cinco clientes pues me salieron ya gratis no pagué nada por ellos es bien bonito cuando agarras empiezas a agarrar clientes se siente bien bonito pero al principio uno tiene que tener mucha paciencia mucha paciencia porque al principio siempre es difícil siempre es difícil uno a veces uno siente que no avanza uno siente que no no logra nada pero con el tiempo uno empieza a crecer un poquito más así que amigos si estás empezando y no tienes clientes no te desesperes no te desesperes esto esto de las yardas o cualquier otro negocio siempre siempre va a tomar su tiempo siempre va a tomar su tiempo así que no te desanimes sigue adelante que un día va a llegar a agarrar tus clientes un día tus clientes van a llegar los que son para ti van a llegar van a llegar solo que a veces uno se desespera uno ya quiere tener todo uno ya quiere tener muchos clientes para poder pues salir donde uno está o tal vez porque uno no tiene trabajo y uno se desespera pero tenga paciencia tengo paciencia tenga paciencia que todo llegará a su tiempo todo llegará a su tiempo ahorita esta área pues ya tengo ya tengo seis clientes y van a salir más estoy seguro estoy seguro que más clientes van a salir estoy arrancando todo esto el señor quiere que arranque todo esto es la primera vez que voy a arrancar esto en el jardín del señor siempre he venido a cortar solamente esta no está tan feo el pasto está bonito aquí vengo cada 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 dos semanas no está tan grande está pequeña y le cobro 45 dólares pero como ahorita él quiere que haga esto es lo más más agua es no creo que en dos semanas ya salió otra vez aquí en el jardín no va a salir mucha hierbas pero es lo que estoy haciendo ahorita después de este es esto pues ya me tengo que ir tomé unas fotos de arriba y dije lo publicó y publiqué en facebook y dije que esta va a ser la última pero cheque la lista y estaba este señor en la lista también a veces se me olvida a veces soy bien soy bien soy bien olvidadizo si no apunto los clientes se me olvida fácilmente fácilmente se me olvida por eso siempre los los apunto para no olvidarme espero que no se aburren con esta plática porque no digo nada importante no digo nada importante la semana la semana la semana que entra voy a estar bien ocupado la semana que entra tengo tengo pues tengo trabajo y aparte los los mismos clientes que van a ir llamando en verdad en realidad tengo bastante clientes pero muchos de ellos no son de los que quieren cada semana ni de cada dos semanas simplemente solamente quieren sólo ellos llaman cuando ellos necesitan el servicio el problema que cuando el problema de eso es que cuando empiezan a llamar a veces pareciera que todos se ponen de acuerdo todos llaman en el mismo semana y ahí donde se hace difícil a uno porque los que los que ya tengo en la lista los clientes que ya están pues para cada dos semanas o para cada semana es muy difícil dejarlos o cambiar su cómo se llama sus días pues y tengo que agregar los que llaman en esa lista en esa lista y a veces es muy estresante no poder acomodarlos bien o no poder sacar bien el trabajo porque se juntan todo pero es parte del trabajo es parte del trabajo y así tenemos que ir llevando el trabajo pues éste pues éste lo que ando haciendo ahorita ya es tarde ya es bastante tarde ya son ya son las seis ya son a las seis como las 6 15 como las 6, 15 o las 6, 12 por ahí pero tengo que tengo que hacer este trabajo ahorita tengo que terminar este porque si no termino hoy ya mañana es domingo hay otras cosas que hacer ya el lunes es otro día muy ocupado martes también y así todos los días así todos los días también estoy muy agradecido por eso fíjense como empezó todo el año pasado todavía me fui a la pintura creo que hasta el abril hasta el mayo todavía estaba en la pintura no me acuerdo muy bien pero el año pasado todavía estaba en la pintura pero llegó un momento que ya no pude ya no pude más y dejé la pintura poco a poco y entré a las yardas por completo los clientes empezaron a llamar y empezaron a llamar y los nuevos clientes que me llegaron por la aplicación de Tumtag y me fui agarrando trabajo este año pues entré completamente completamente de lleno a la yarda completamente de lleno a la yarda este año ya no ya no ya no tuve otro otro empleo ya no trabajé para para otra persona este año desde el marzo empecé a trabajar empecé a trabajar desde el marzo empecé a ocuparme no y lo curioso es que empezó como el primero de marzo primero de marzo de ahí en adelante y desde ese entonces no me he parado hasta el día hasta el día de hoy he pausado el anuncio de la aplicación casi por dos meses porque los mismos clientes que que ya tengo me ha pues me me tienen muy ocupado y otros clientes que me han salido como les digo estoy trabajando aquí al rato pasa un cliente allá me dice quiero que cortes mi yarda o cuánto cobras y les digo precio y y a veces voy a ver su casa y y así agarro cliente por eso casi por dos meses tuve ah pausado la aplicación bueno antier o antiayer lo abrí lo activé otra vez y ayer ayer agarré otros dos clientes ya después lo pausé lo pausé porque no puedo no puedo agarrar más clientes porque tengo la lista ya más 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 clientes entonces si descuido a esos clientes que ya tengo pues no es bueno no es bueno para mí entonces el año que viene el año que viene posiblemente si va a seguir así posiblemente ya necesito una ayuda un ayudante que me ayude para sacar más al trabajo y la mente o la mente de uno dice pero tengo tengo que pagar tengo que pagar a un ayudante tengo que gastar dinero y así piensa uno a veces negativamente pero en realidad agarrar un ayudante es como una inversión vas a invertir en un ayudante para poder sacar trabajo más rápido y pues eso eso te va a sacar trabajo más rápido y agarrar más clientes o sea conviene conviene agarrar un ayudante yo lo digo por mí porque muchas veces pienso pero tengo que pagar un ayudante y voy a gastar más dinero pero en realidad no pensándolo uno bien pensándolo uno bien uno va a salir ganando porque uno supongamos que haces tres casas de 50 con un ayudante lo haces rápido y en la mañana antes de las 12 pues ya sacaste para el ayudante ya el resto del día pues ya es todo lo que sale ya es para ti y lo vas a sacar más rápido porque traes ayudante digo en tres casas de 50 porque en ese tiempo pues creo que lo mínimo o lo mínimo se paga o lo máximo no creo en la mayoría se piden de 150 hoy ya la mayoría se piden 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 150 ya no ya no quieren ganar más barato ya no quieren ganar más barato ya toda la gente ya quiere ganar ganar un buen dinero ya toda la gente quiere ganar un buen dinero ayer también estaba pasé por un lugar por una coseranera y había mucha persona esas personas que están ahí son personas que espera que alguien llega y les ofrezca trabajo hay muchas personas que buscan trabajo y pues si trabajadores si hay pero y otros dicen no es muy difícil encontrar trabajadores gente responsable es muy difícil quien sabe yo no yo no he tenido la experiencia todavía pero si el día que yo tenga ayudante si soy muy soy muy delicado soy muy si se lo digo desde ahorita soy muy complicado con mis cosas con mis herramientas yo cuido muchas mis herramientas cuido mucho mis herramientas eso es lo único malo de mí cuando voy a tener un ayudante cuando voy a tener un ayudante lo único malo de mí que soy muy exigente con mis herramientas los cuido mucho porque pues para mí me han costado y los cuido mucho así que mientras estoy platicando aquí nos falta este pedacito estos andan saliendo aquí no sé ni si son arbolitos chiquitos no sé o son hierbas no sé pero bueno lo voy a terminar poco a poco espero no aburrirlos nomás quería quería comentarle estos bueno quería hablarles principalmente de los de los clientes que los clientes van saliendo poco a poco pero también es necesario invertir para ganar tus clientes es necesario invertir en mi caso pues yo he invertido por internet todos mis clientes la mayoría de mis clientes cuando empecé vinieron de del internet vinieron del internet entonces tienes tienes pues tienes que invertir aunque sea 25 dólares a la semana 30 dólares a la semana al principio te va a hacer mucho mucho dinero vas a sentir que es mucho dinero pero en realidad esos 30 dólares vas a agarrar clientes que te van a durar para todo el año y esos 30 dólares pues es una inversión que vale la pena 30 dólares digo porque a veces llega clientes que te cuestan 5 dólares hay clientes que te cuestan 8 dólares otro que te cuestan 10 dólares máximo que he pagado por un cliente hasta ahorita son creo que 12 dólares pero no me acuerdo si he pagado 14 dólares por un cliente no me acuerdo bien pero vale la pena cuando sale un cliente a veces ese cliente te agarra a ti te contrata por todo el año por todo el año y ya después el otro año también te contrata por ejemplo ese cliente ahí está la casa esa casa que está allá en la esquina me salió en el creo que el principio de 2021 y hasta la fecha y él me paga 55 55 cada dos semanas y por medio de él agarré todos los demás clientes que tengo aquí alrededor así que y ese cliente me costó no más de 10 dólares no más de 10 dólares entonces ese 10 dólares valió la pena valió la pena al principio yo tenía miedo tenía pero un miedo gastar 5 dólares para mí se me hacía mucho como que voy a gastar 5 dólares y luego no agarro nada se perdió mis 5 dólares así pensaba yo pero ahorita ya no casi no me duele gastar gastar dinero bueno gastar digo gastar cuando se trata de inversión cuando se trata de invertir en mi en mi trabajo pero bueno eso se aprende también se aprende bueno voy a seguir casi terminé aquí voy a agarrar la máquina porque ya terminé aquí así que es una pequeña plática sin ninguna sin ningún tema tan específico a veces cuando trato de hablar hablo de un tema salgo otro y no soy bueno para desarrollar desarrollar un solo tema así que amigos no se desesperen no sé yo sé yo sé yo sé que es difícil al principio yo sé lo más lo más lo recomendable para mí si quieres empezar cualquier un pequeño negocio en este caso de las yardas lo que yo recomiendo búscate un trabajo búscate un trabajo fijo y después en la tarde agarra un cliente dos clientes y así poco a poco así lo hice yo así lo hice yo yo empecé el 2000 2020 2021 y el 2022 pues ya no pude seguir más ya no pude seguir más con mi trabajo normal ya los clientes ya me exigieron más más tiempos entonces es poco a poco ese eso lo haría yo y lo volvería a hacer si empezaría otro otro negocio así que mi recomendación es si estás trabajando no te desesperes no te desesperes sigue trabajando y sigue agarrando a tus clientes sigue agarrando a tus clientes no vas a entrar de un solo a este negocio porque vas a desesperar y vas a perder porque los clientes no te van a llegar de un de un día para otro ya cuando tienes ya cuando empiezas a hacer 5 yardas al día 6 yardas al día 8 yardas al día ya ahí ya te va te va bien ya te sale para la renta para los biles para los a todos tus gastos ahí ya te va bien y vas a seguir llegando y van a seguir llegando entonces es poco a poco poco a poco amigos saludos y nos vemos a un próximo video un próximo video Gracias.